Sean bienvenidos retro gamers, en este video quiero mostrarles un truco muy práctico y fácil de hacer si no poses un powerbank y no tienes el cargado de tu móvil en el momento en el que deseas cargar tu teléfono celular si te interesa este tema sigue viendo el video Antes de comenzar con este video te invito a que te suscribas y que compartas este material para hacer crecer más esta comunidad y poder llegar a más retro gamers asimismo contribuirás enormemente a este canal para poder obtener recursos y adquirir herramientas y materiales para seguir produciendo videos Como te habrás dado cuenta este es un video dedicado a la tecnología, así es a la tecnología móvil y en este caso yo utilizaré estos dos teléfonos celulares y demostraré que es posible cargar con uno de ellos el otro móvil esto puede ser útil cuando no tienes el cargador del móvil que deseas cargar o que sea descargado pero para poder hacer esto debes de cumplir un requisito muy sencillo que aclararé a continuación Además también necesitaremos el cable de datos para hacer este tutorial el cable de datos USB del móvil que deseas cargar ya que como sabemos sin este elemento no será posible yo lo he recogido un poco para que no esté tan desordenado y sea visible en el video y para demostrar en el video este truco como ves yo tengo un cable común con un extremo micro USB pero de igual manera tu debes usar el cable del móvil que recibirá la carga incluso podría ser un cable que tenga USB tipo C ya que sería la entrada del teléfono que deseas cargar y como lo comenté anteriormente el requisito que se debe de cumplir implica tener un adaptador OTG y este debe de tener la conexión del móvil que compartirá la carga además de que el dispositivo que compartirá la energía debe ser compatible con la tecnología ONDIGO o mejor dicho o abreviado OTG para que el truco funcione en mi caso este adaptador tiene una conexión micro USB porque es el puerto que tiene el móvil que compartirá la energía en este tutorial y para realizar el truco haremos lo siguiente ya que tengamos listo el móvil que compartirá la energía al igual que el móvil que recibirá la carga eléctrica tomaremos el adaptador OTG y lo insertaremos en el móvil que compartirá la carga eléctrica posteriormente tomaremos el extremo del cable que tiene el conector universal USB y lo insertaremos en el puerto USB hembra del adaptador OTG seguido de lo anterior tomaremos el extremo restante del cable USB y lo conectaremos en el teléfono móvil que deseamos cargar esperaremos un momento y veremos que aparecerá en la pantalla del móvil descargado el indicador de carga de batería ahora haré una prueba más con el teléfono encendido si el teléfono que ha recibido la carga eléctrica y con otro dispositivo que será una tablet esto es un extra el móvil después de unos minutos ya ha adquirido algo de energía y lo encendemos y probamos de nuevo si conectamos el cable que viene del adaptador OTG la notificación de carga se activa en pantalla si probamos con otro dispositivo también obtendremos el resultado deseado incluso si aplicamos esta práctica cambiando de equipo que comparte la energía en conclusión este truco puede ser muy útil para alguna emergencia pero sé que no todas las personas traen dos teléfonos móviles para realizar este truco pero imagina que puede ser útil si incluso alguien te presta su móvil o en caso de no tener tu cargador o no puedes conseguir un cargador prestado compatible con las conexiones de tu teléfono móvil en este caso creo que puede serte de mucha utilidad y así terminamos este sencillo tutorial y no me despido sin antes invitarte a que te suscribas que comentes y que me regales un like espero que este material haya sido de tu agrado y utilidad se despide Eurekas hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!